Con él, y no me gustó eso, no se sentía bien Ya sé, no es tu culpa Fue que me enamores de ti sin pensar Este corazón muere por ti No sabiendas de que tú sigues con él Lo sé, no finjas Si te ven la cara que tú estás en mí, en mí Si te ven la cara que tú estás en mí, en mí, en mí, en mí Es un amor prohibido, porque tú tienes otra y esta tentación Nos puede llevar a la cama, quizás no es lo correcto Pero cuando nos vemos siento que se me para Mi corazón por ti no se puede controlar Tengo que decírtelo, un amor prohibido Tu novio es mi amigo No se puede controlar, tengo que decírtelo Un amor prohibido Tu novio es mi amigo Oh, 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 oh